Vamos a ver, el presidente Torra, cuando dice las cosas que dice, no se está dirigiendo a la mayoría de catalanes. Y la política tiene que estar al servicio de la convivencia. Y el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o depararía volver al unilateralismo, volver a la quiebra de la legalidad, volver al desacato. El gobierno de España tiene muy claro cuáles son los límites. España es un Estado social y democrático de derecho donde se respeta la legalidad. Pero dentro de la legalidad el gobierno de España está dispuesto a hablar con el gobierno de la Generalitat. Que por cierto, lo que tiene que hacer es representar a la mayoría de catalanes. Que lo que quieren es acabar con esta crisis de convivencia, con esta fractura social, que viene sufriendo de unos años a esta parte. Por tanto, la política tiene que estar al servicio de la convivencia. La seguridad en las calles, la convivencia en Cataluña es una cuestión que afecta a todos. A las administraciones públicas y a todos los partidos políticos. La convivencia es un asunto de todos. Y como presidente del gobierno, yo insto a todos los actores catalanes a construir convivencia y no a ahondar precisamente en la fractura social. La ciudad de Cataluña